La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Iniciamos el 1 de diciembre y cerramos el día 12 de diciembre esta Feria de la Virgen de Guadalupe y recalco de la Virgen de Guadalupe porque es una feria en honor a nuestra Virgen aquí en el municipio. Para mí, todos son estelares, todos, todos, todos. Que iniciamos con Capaz de la Sierra, el gran talento local que tenemos que va a estar todos los días, ya sea en el Jardín Juárez o en nuestro otro escenario que es la Concha Acústica. O un gran artista que tenemos Zacatecano es Los Rucos Nais, que es para uno ya que es modelo 80. Cerramos con una gran banda de rock de talla internacional. También va a estar Brindis, que me lo han aplaudido mucho en las colonias ahora que estoy yendo a revisar que los programas sociales se entreguen mano a mano. Estamos ahí también preguntándole a la gente qué tal les pareció este elenco que tenemos para la Feria 2023 porque tomamos la decisión de los grupos que están preguntándoles previamente a la gente. Tenemos de manera permanente el tema cultural de una exposición de 78 obras que nos trajeron de allá de la Ciudad de México, del Museo Sumaya, que vale mucho la pena y que además la entrada es gratuita. Ese es un tema cultural que está permanente y que evidentemente va a estar durante la Feria. Para que los paisanos que vienen a visitar a sus familias, para los que vienen de otros estados, para el turismo local, no dejen de ir a visitar el Museo Virreinal, que en su género es de los más importantes de Latinoamérica. Hay muy buena coordinación con todos los niveles de gobierno en el ámbito de seguridad. Ya hemos tenido nosotros, como todos los años y como cualquier festividad en Guadalupe, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Guardia Nacional y por supuesto aquí nuestra Dirección de Seguridad Municipal, que estamos viendo siempre por la gente en el tema de proximidad social, en el tema de la prevención y protección civil, que nos ayuda mucho con la logística en estos eventos. Es una inversión importante y que incluso se aprobó el programa con el monto específico que se señaló ese día en el Comité de Feria, porque previamente tuvimos nuestra reunión donde se nos aprobó por unanimidad este programa y es de aproximadamente 15 millones de pesos la inversión. Pero ojo, aquí hay que destacar algo muy importante, reconocerle, agradecerle y aplaudirle a los que invirtieron y me refiero a la iniciativa privada que está patrocinando de alguna u otra manera esta feria. Es decir, que no todo el recurso es inversión pública, sino que también le entraron empresarios, le entraron industriales para que si formara pues un cartel de más talla internacional y que no lastimáramos tanto las finanzas municipales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.